Hay una realidad y es que cualquier persona puede transmitir el virus. Niño o adulto, cualquier persona puede transmitir el virus. Todos esos estudios vienen por la hipótesis que existía de si los niños son más transmisores que los adultos. Y lo que se ha visto es que aunque en algunos estudios puede haber cargas virales mayores, porque no todos los estudios han demostrado lo mismo, no necesariamente son más transmisores, porque dependen de otros factores de transmisibilidad como los que mencionamos. Y lo mismo también si los niños tienden a contagiarse lo mismo que los adultos. Y lo que se ha visto es que los niños tienen un riesgo de contagio menor que los adultos y porque tienen una particularidad en los receptores del virus y en los sitios donde el virus se une que hace que se contagien menos y que se compliquen menos. Menos del 8%, por ejemplo, las infecciones que han sucedido en Colombia ayer con cerca de 44 mil casos en los niños, eso representa el 8% de todas las infecciones. Entonces, por eso, digamos, el tener una carga viral mayor no necesariamente está asociado con una mayor contagiosidad. Doctor, yo quisiera preguntarle algo y es que, pues, sabemos del virus todavía cada día se aprende más, pero todavía hay mucha incertidumbre. De lo que usted sabe hasta el momento, de lo que se conoce desde la Asociación Colombiana de Infectología, que es tan respetada y prestigiosa y tiene tanta credibilidad, ¿qué saben ustedes sobre los efectos en el organismo de los niños? ¿Es igual al que tiene sobre los adultos? ¿O podría haber alguna diferencia más allá de lo contagiosos que ellos puedan llegar a ser? ¿Se ha visto en general que sí hay diferencias en la enfermedad del COVID-19 entre los niños y los adultos? En los síntomas, por ejemplo, son diferentes. La proporción de asintomáticos es mayor en los niños. O sea, la proporción de niños que pueden tener la infección y no tener ningún síntoma es mayor que en los adultos. La fiebre, por ejemplo, se presenta solo en el 65% de los casos de los niños. Es más frecuente en los adultos. La tos se presenta en la mitad de los casos en los niños. Entonces, en cuanto a los síntomas, los síntomas pueden ser diferentes. Y la diferencia más importante es en cuanto al comportamiento clínico. En los niños vemos que menos del 3% de los niños han requerido hospitalización. La proporción de adultos ha sido mucho mayor. Y menos del 0,2%, o sea, menos del 1%, del 0,2% de los niños han requerido cuidado intensivo, cuando la proporción de cuidado intensivo en los adultos es mucho mayor, más del 5%. Y también el porcentaje de fallecimientos de los niños es mucho menor. Hasta el momento han fallecido 73 niños relacionados con el COVID y la mitad de ellos realmente por el COVID, la otra mitad porque tenían otras condiciones. Entonces, realmente la gravedad de la infección es menor en los niños. Y eso se ha demostrado tanto en Colombia como en todos los países del mundo desde el comienzo de la pandemia. Doctor, de hecho, una persona en este momento nos pone en los comentarios que su hijo de 3 años tuvo COVID. No dice si todavía lo tiene o si está mejor, pero, por ejemplo, en un niño de esa edad o niños así chiquitos, usted, pues, ¿qué sabe al respecto? Porque cuando salen del virus, algunas personas adultas dicen que todavía durante algunos meses tienen problemas para respirar, que están todavía sin aliento, a pesar de ya estar sin el virus negativos para COVID. ¿En un niño también podrían quedar estos efectos, teniendo en cuenta que, pues, obviamente, en un niño de esa edad puede haber un poco más de vulnerabilidad? Sí. En cuanto a la edad, lo que se ha visto es que el riesgo mayor es en los menores de un año. Es como los niños que más riesgo tienen. Después del año, el riesgo, digamos, no es muy alto. Y, digamos, la proporción de gravedad es mucho menor, pero, obviamente, hay algunos niños que tienen unas condiciones de riesgo. Por ejemplo, los niños que tienen algunas enfermedades crónicas, diabetes, inmunodeficiencias, problemas respiratorios crónicos no controlados, pueden, pues, tener un mayor riesgo de complicaciones. Alrededor de las secuelas del virus, pues, realmente es poco lo que se sabe aún. En adultos sí se ha visto que puede complementar la función pulmonar por mucho tiempo y es posible que en los niños también suceda, pero probablemente la proporción sea menor.